Muy buenas, en el vídeo anterior George y Nico llegan a Cataluña para devolver el cuadro a Marqués. Allí descubren que su siguiente destino es el monasterio de Montserrat. Continúo con la quinta parte de Broken Sword 5 la maldición de la serpiente. Y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Varias horas más tarde. Montserrat estaba en la cima de la montaña, era un gran punto turístico. Pero no habíamos ido a hacer turismo, teníamos que rescatar a un anciano y encontrar una antigua tabla. Pero un asesino cruel se interponía en el camino. ¿Por qué habrán optado por ocultar aquí la tabula? Durante cientos de años esta montaña fue una especie de santuario. Hay un viejo monasterio benedictino en la cima. Pues, supongo que es un buen lugar para empezar a buscar. Vaya, está vacío. ¿Dónde están todos? Este lugar suele estar lleno de turistas. No sé, pero esto me da muy mala espina. Al menos no son monjes con armas. No lo digas ni en broma. Es hora de hacerse el turista idiota. Has nacido para interpretar ese papel, George. Vale, vamos a ver. Supongo que tenemos que entrar aquí a la catedral y esta gente no nos va a dejar. Aquí hay unas escaleras. Otras escaleras a la plataforma que no creo que pueda ir. No habría sentido irse sin lo que habíamos venido a buscar. Muro. Podría haber intentado saltar el muro, pero los matones me hubiesen disparado. Vale, hablar con el guardia no creo que funcione. Pero bueno, por probar. Buenas, ¿este es el camino al monasterio? Sí, pero está cerrado. No se puede pasar. Los monjes están en huelga. Vaya, ¿qué ha pasado? ¿Los han hecho trabajar ahora sin pies? Nah, no creo que haya sido ese el problema. A ver, la escalera. Nos estamos alejando del monasterio. Ya, pero con esos matones por ahí sueltos tendremos que llegar de otra forma. Tal vez haya otro camino a través de la estación del teleférico. ¿O puede que haya alguien allí que nos diga qué está pasando? Por debajo pasaban las vías del tren. ¿Está saliendo alguien? Deprisa. Esconderse. Río, que es Langan. Lo quiero todo bloqueado. Cierra este sitio, ¿entendido? La tábula tiene que estar en el monasterio, estoy seguro. Vamos. Sí, jefe. Corta todas las rutas hacia el monasterio. Y luego haz que el viejo hable. Sí, jefe. Esta vez, no seas tan amable con él. ¿Has oído eso? No, todavía no la han encontrado. Pero el señor Marqués estará pasándolo mal. Vale, ya veremos a Eva más adelante. El edificio parecía ser nuevo. Supuse que lo habrían reformado hace poco. Telescopio, no. Telescopio, no. Un grueso cable suspendía las cabinas sobre el cañón. Vale, hay algo que brilla en el teleférico. Para mover el telescopio selecciona cualquier punto de la zona negra y arrastra la pantalla en la dirección deseada Puedes interactuar con puntos de interacción del entorno en cuanto se revelen, vale O sea, sería algo así, ¿no? Vale, primero quiero mirar aquí, aquí brillaba algo Ah, mira quiénes son Duane, ¿cómo se llamaba? Duane y... Había un par de personas atrapadas en la cabina Me resultaban familiares De repente, vi que eran mis viejos amigos Duane y Pearl Henderson Los Henderson acababan apareciendo en todo sitio al que iba yo Me están haciendo señales Aquella era la otra estación del teleférico Había una pequeña capilla Ahí, lo quité Había una pequeña capilla situada al borde del risco No sé si hay que buscar algo más Supongo que el objetivo Es hacer subir el teleférico hasta aquí No puedo salir, entonces que hay algo más que no he descubierto Medilo de disfrutar Vamos a hacer un poco de exámen No sé qué más. No sabían que los había visto. Tenía que devolverles la señal. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Con el retrovisor? Ayuda. Atrapados. Código puerta 0797. Vale. Supuse que la puerta se abría con un código. Me preguntaba por qué Pearl sabía eso. Me preguntaba si mirando el paisaje conseguiría encontrar más cosas. No puedo salir, así que tiene que haber algo más. Aquella era la otra estación del teleférico. Había una pequeña capilla situada... Ay, lo corté otra vez. Es que quiero moverme a la vez que habla, pero no se puede. Tiene una pequeña capilla situada al borde del risco. Nada más, es que no encuentro nada más. No sé qué más. Perl me había dado el código de la puerta. Ya está. A sujeción del cable puede ser esto. El mecanismo de cable y engranaje parecía resistente. Pero la mera idea de montar en aquella cosa me revolvía el estómago. Sólo no mejor de la forma. Gracias. Amén. Amén. Que no hay nada más. Había una pequeña capilla situada al borde del risco. El mecanismo de cable y engranaje parecía resistente. No sé qué voy a hacer. No puedo salir. Se supone que tengo que hacer algo más. Voy a encontrar algo. A lo mejor. Otra vez el retrovisor. Ya sabían que los había visto. Me preguntaba si mirando el paisaje conseguiría encontrar más cosas. Mirando el paisaje. Tiene que haber algo más. Pero es que no sé el qué. Claro. Gracias. Ah, la cara de la roca. ¿Qué? ¿Qué es eso? Esa roca me resulta familiar. Nico, échale un vistazo a esto y dime qué es lo que ves. Tienes razón. Esa roca se parece a una cabeza. He visto esa forma antes. Echa un vistazo a esto. La cara del Uroboros tiene exactamente la misma forma que esa roca. No puede ser, casualidad. ¿Y sabes qué? Langan tiene el cuadro falsificado en el que no sale la cara. Así que la roca no habrá significado nada para él. Nico, no creo que la tábula esté arriba en el monasterio. Creo que está ahí abajo, alrededor de esa roca. Vale, no lo probé antes, pero seguramente esta puerta tiene un código. Y es el código... ¡Perl me ha dado el código de la puerta! ¿Qué? ¿Perl? ¿Quién? ¿Cómo? Confía en mí, Nico. Tengo amigos en todas partes. No habíamos mirado antes lo de la puerta. ¡Ah! Aquí no hay nadie. Parece que alguien lo ha apagado todo. ¡Socorro! Cambrera, mostrador, armario... Mario, ¿habrán encerrado al conductor? No había nadie en el mostrador. ¿Hola? Vamos a hablar con este. No había cierre, pero la puerta no abriga. ¡Márchate! ¿Hola? George, hay dentro. Hay alguien. ¿Hola? ¿Estás bien? ¡Fuera de aquí! ¡No queremos hacerte daño! ¡Sal, por favor! Me quedaré aquí hasta que sepa que es seguro. El telecénico debía funcionar todo el día. ¿Ves la fiambrera? Una fiambrera metálica. Alguien tenía miedo de que le robasen el queso. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya! ¿Has oído eso? ¡Estamos aquí! ¡Ayuda! ¿Qué te parece, Nico? Una fiambrera que habla. ¿Qué será lo próximo? Creo que me la llevaré. Vale, pues no era el de la puerta. Vamos a abrir la fiambrera. Una fiambrera parlante. Cerrada. Como no tenía llave, iba a tener que ingeniármelas para abrirla. Vale, a ver, ¿con el clip? Sí. La cerradura era resistente para forzarla. Bueno. ¿El clip? No. Y no se me ocurre qué más. Vale, a ver si puedo... Si puedo subir el teleférico hasta aquí. Consola, palanca... El panel de control parecía complicado. No estaba encendida. El olor a componentes eléctricos quemados flotaba en el aire. Los engranajes giraban, pero no parecía que el resto del mecanismo funcionase. Vale, quizás la persona que está aquí, en el armario, pueda arreglarlo. Las ruedas eran parte del mecanismo del teleférico. Vale, si meto la caja en los engranajes, ¿la romperá? La fiambrera estaba en los engranajes, o mejor dicho, en el abrelatas gigante. Venga, tiramos de la palanca. Menudo estropicio tienes aquí montado, George. ¿Sabes lo que dicen sobre hacer tortillas, Nico? ¿Qué, no puedes hacerlas sin mermelada de fresa? A ver. Quito la friambulera en medio porque me hará... ...una radio de dos vías. ¿Hay alguien allí? ¡Dwain, soy George! ¡George Stobart! ¡Cielos, George! ¡Justo a quien necesitaba! ¿Qué tal te va, colega? Bastante bien, Dwayne. Y no te preocupes, te sacaré de ahí enseguida. Supongo que volverás a activar el teleférico, ¿no? No, la consola no funciona adecuadamente. No tengo ni idea de por qué. George, soy Pearl. Dile a Kat que te ayude. Conoce muy bien ese sitio. ¿Kat? ¿La chica que está en el armario? ¿Se ha encerrado? ¡Maldita sea! Déjame hablar con ella, cielo. Vale, a ver. ¿Puedo quitar la friambulera? No, se va a quedar ahí. La friambulera estaba destrozada. ¿Mermelada? Había mermelada de fresa por toda la maquinaria. Vale, pues habrá que usar... ...la radio con el armario. Kat, encontré una voz conocida. ¿Cómo sabes mi nombre? Kat, cielo, soy yo, Pearl. ¿Peer? ¿Cómo has llegado hasta aquí? No es posible. Escucha, cielo, soy yo, de verdad. Te hablo a través de la radio. George es una persona de confianza. Deberías abrir la puerta. No voy a picar. Demuéstrame que eres tú. Muy bien. ¿Recuerdas que a ambas nos gustaban los musicales? Sí. ¿Cuál es mi favorito? Vale. ¿Cómo era? A ver, ayúdame. Detrás del arco iris quiero estar. Detrás del arco iris. ¿Dónde viven los sueños que se hacen realidad? Si hubiera alguna forma de llegar allí. Yo iría. Sin tantas injusticias ni gente que te impida ser feliz. Vamos a ver al mago, al mágico mago de Oz. Que cumpla todos, todos mis deseos. Que los cumpla. Al mago, al mago, al mago, al mago, al mago, al mago. Vamos a ver al mago. Al mágico mago de Oz. Vale, solo Pearl podría saber esto. Me fío de ella. ¿Quiénes sois? Yo soy George y esta es Nico. ¿Cómo has acabado en el armario? Llegaron unos tipos armados y se hicieron con el control de la estación. Yo me escondí. Nosotros también los estamos evitando. Ha sido una sorpresa, la verdad. En la entrevista de trabajo no dijeron nada de armas. ¿En serio? Tenemos que usar el teleférico. ¿Sabes cómo usarlo? Sí, si la consola funcionase. Pero la han saboteado. ¿Y no hay otro modo de encenderla? Puede. Déjame ver una cosa. ¿Ves ese fusible quemado de ahí? ¿Allí junto a las clavijas? Sí. Esos idiotas metieron una llave inglesa ahí y destrozaron el fusible. Querían asegurarse de que nadie usara el teleférico. Si consigues conectar esas dos clavijas, la consola debería reiniciarse. ¿Cómo rayos vamos a llegar hasta allí? No lo sé. Pero no te recomiendo meter el brazo. Acabarías calcinado. Vale. ¿Con qué puedo conectar? ¿Tengo algo? Ah, con el clip no creo que sirva para eso. Para hacer de puente. Pero primero hay que sacar de aquí... Debía conectar eléctricamente ambas clavijas para cortocircuitar la consola. No hace falta sacarlo, simplemente... Sería de gran ayuda para conectar las dos clavijas. Pero no quería tirarlo ahí sin más. ¿Y si fallaba? ¿Cómo? No funcionaba. No funcionaba. Tenía que evitar tocar todo lo que me pudiese dar un calambre. Tenía que evitar tocar todo lo que me pudiese dar un calambre. No sé qué usar. A ver en el armario si hay algo. No hay nada útil ahí dentro. No. Eso no funcionaba. Vale, voy a hablar con Kat a ver si me da una idea. Hola, eres Kat, ¿verdad? Sí, Kat D. ¡Qué bonito! ¿Y eres la encargada? No, es un trabajo de verano. ¿Y a qué te dedicas cuando no te encierras en armarios? Soy diseñadora. Oh, conocía a una diseñadora. Era... George, déjate de flashbacks, que tenemos prisa. Claro. Es que quería saber más cosas de Kat. Sí, ya veo. ¿Y cómo es que sabes reparar consolas? Me suele gustar saber con qué trabajo. ¿Tienes idea de cómo puedo llegar a esas clavijas? ¿Tienes algo en los bolsillos que pueda ser útil? Sí, probablemente. ¿Y qué hay ahí abajo? Hay una pequeña capilla llamada Santa Cova. ¿Esos tipos han bajado hasta allí? No, creo que les bastó con estropear el teleférico. ¿De qué conocen a Pearl? Dwayne y ella llegaron esta misma mañana. Parecíais ser viejas amigas. Lo sé. Es como si la conociese de toda la vida. No sé qué puedo usar. Vale, vamos a probar a usar cualquier cosa por probar. Casi era buena idea. Casi. Eso no tendría ni pies ni cabeza. Trevor podría ayudar. Pero tampoco podía tirarlo ahí sin más. Coloque a Trevor en el borde donde estaba a salvo. La cucaracha. ¿Y ahora qué? ¿La lana? Eso no funcionaría. Me percaté de que si Trevor llevaba el clip... Podría cortocircuitar las clavijas. Pero el clip se le caería de la espalda antes de llegar. Ni por asomo. Le podrías atarlo con la lana, pero... Eso no funcionaría. Con la mermelada. La mermelada va a servir para pegar... A ver. Bueno, la cucaracha se queda ahí. Así que supongo... Que habrá que usar el clip... Con la mermelada para untarlo ahí. Bueno, ya había hecho cosas peores en mi vida. Ahora el clip está más pegajoso. Ahora lo pegamos a la cucaracha. Enganché el clip a la espalda de Trevor. Ahora ya estaba todo listo. ¿Y ahora qué? Bien hecho, Trevor. La lana tiene que servir para algo, ¿no? Eso no tendría ningún sentido. Echarle... Comida a las clavijas para que la cucaracha vaya hacia la comida. ¡Vamos, Trevor! Y no se muere. Parecía que el pobre Trevor iba a necesitar terapia... Pero la consola funcionaba. La consola funcionaba. Genial. Si quieres, puedo hacerte bajar. Espera, que subo la cabina hasta aquí. Pearl y Dwayne van a quedarse muy aliviados. Oh, puede que ellos estuviesen bajando la otra cabina. Vamos, Nico. No hay tiempo que perder. Cuanto más nos acercábamos a la cara en la roca, más seguro estaba de que íbamos por el buen camino. No había ninguna duda. Era la misma cara del cuadro. Pero con una diferencia. En la formación rocosa faltaba el símbolo de la tábula. Bueno, aquí estamos. Pero no podemos llegar a la cara. Vale, parece que hay dos puertas. ¿Tienes un vistazo? Seguro que hay un camino. Tenía que haber un modo de llegar a la cara de la roca. Me imagino que estarán cerradas las dos. George, parece que han construido la capilla directamente en la roca. Cierto. Deberíamos echar un vistazo adentro. Tengo curiosidad. ¿Cuántos años tendrá la capilla? Yo diría que el exterior tendrá unos 200 años. Pero el interior, quién sabe. Podría ser mucho más antiguo. Ha puesto abierto. ¿Crees que la capilla podría tener relación con la caja de la roca? En mi opinión, diría que sí. Eh, mira, son Pearl y Dwayne. Vamos, querida. Las cosas no están tan mal. Es que no lo entienden. Ha sido un desastre de día. Pero... El monasterio estaba cerrado. Nos quedamos atrapados en el teleférico. Y ahora este lugar está en obras. Oh, pastelito. Dwayne. Se suponía que iba a ser nuestro viaje de iluminación espiritual. Pero el único espíritu que veo... Es el aguarrás que hay ahí. Vale, ahora hablaremos con ellos. Primero, a ver... Virutas de madera. Virutas de madera. Aquella obra estaba hecha a una pocilga. Tenían un olor exótico. Manivela. La vieja manivela. Una talla en la piedra. Era una figura de rodillas. Ahí no creo que haya nada. O sí. No, sí que hay. Un altar. La virgen negra. Candelabro. Un viejo candelabro colgaba del techo. Había una estatua de la virgen con el niño vigilando la capilla. Una taza de obrero. Junto al altar había una taza vacía manchada de café. ¿Un café? Habían construido un moderno altar de yeso sobre la roca. Habían metido en el andamio un bidón de gasolina destrozado. El andamio estaba un poco suelto. Todo repiqueteaba. Era un sonido sorprendentemente melodioso. Me llevo el agua a ras. Producía un sonido leve cuando golpeteaba con mis nudillos. Producía un sonido leve. Producía un sonido leve. Vale, esto tiene que ver con algo con música. El rayador. Caja de herramientas. Martillo. Tendría que hacer algo de música aquí. El martillo. El martillo producía un sonido prometedor. Tiene pinta. Tiene pinta. Ha sido divertido. Tiene pinta de que hay un puzzle musical. A ver el balcón. Las vistas sobre el valle eran espectaculares. Me alegro de volver a verte, Dwayne. Yo también me alegro, George. Un gran trabajo el del teleférico. ¿Pearl está bien? Ojalá. Me temo que tenemos uno de esos días en los que todo sale mal. ¿Qué me va a contar? ¿Dónde has estado tras nuestro último encuentro en Cuaramonte? Bueno, hubo un pequeño asuntillo en Roma, pero no podemos hablar de ello. Ya sabes por qué, George. ¿Ah, sí? Digo, ¡ah, sí, claro! ¿Por qué? Es secreto. No preguntes, Nico. Dwayne es... Un roncante. ¿No será... un agente dormido? No, querida. Un roncante está dos escalafones por encima de un dormido. Esto... Eso dicen. En fin, no creo haber tenido el placer, señorita... Nicole Collard. Llámame, Nico. Vaya, ¿qué te parece? Pero si es la hermosa Nico. Normal que me la hubieses estado escondiendo, Georgie. Dios, no, Job. Esto... Yo también me alegro de conocerlo por fin, señor Anderson. George me habla de mucho de ti. Llámame Dwayne, querida, y permíteme que te asegure una cosa. Seguramente, todo lo que hayas oído de mí sea cierto. Dwayne era ruidoso, alto y corto de miras, pero se las llevaba de calle. ¿Hay algo que podamos hacer por Perl? Pues, espero que sí, George. Llevaba años planeando y preparando este viaje. Nuestro pequeño peregrinaje. La capilla de la Santa Coba era la guinda del pastel. No hay nada que no sepa sobre este lugar. La Virgen, bla, 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 capilla construida, el tal y cual. Es una enciclopedia andante sobre la Santa Coba. O tal vez debería decir enciclopedia llorante. ¿Y qué os ha traído a la Santa Coba? Fue todo idea de Perl. Desde su desafortunado accidente, se ha dedicado a estudiar a fondo folletos de lugares de peregrinaje. Tenía que tener maravillas que te cambien la vida. Tenía que tener potencial penitente. Y ofrecer una buena experiencia espiritual. Bueno, seguro que este lugar será muy espiritual cuando esté terminado. Si la capilla no era lo que se esperaba, ¿qué tal el monasterio? Ni de coña. Eso es para turistas, no para peregrinos. ¿Dices que esperaba una experiencia espiritual? Eso es lo que prometía el folleto. Peregrinajes, monjes, cantos, haces de luz... Toda la parafernalia habitual. Olores, campanas y luces divinas. Sí, eso es lo que quería la señorita. Disculpa, Perl me necesita. Ya pasó, cariño. Perl podía ser una mina de información sobre la capilla. Si consiguiésemos animarla. Vale, hay que animarla. No funcionaba. Sabía que no le interesaría. Pero, ¿cómo? El martillo producía un sonido prometedor. Eso había sonado como la. ¿Qué estás haciendo? Mira, he tocado una canción de misa. La. Sol. Sí, si no me equivocaba. Eso no había sonado bien. Mal. En las virutas me las puedo llevar. Es divertido. Mi madre siempre decía. De la limpieza a la santidad. Vale, las virutas con el aguarrás. No encajaban. Y con... Con el café. Metí las virutas en la taza. Vale, ¿para qué? Necesitaba una idea mejor. Eso no funcionaría. Había unas virutas de madera en la taza. Encenderlo. Encendí las virutas. Olían un poco a sándalo. Las virutas se consumían lentamente en la taza. Eso no tendría ningún sentido. Vale, Per lo que quería era... Luces, sonido y algo que oliera. El olor lo tenemos. ¿La música qué es? ¿La que está silbando Duane ahora? Eso no funcionaría. No merecía la pena intentar eso. Eso no iba a suceder. No. Vale, voy a preguntarle a Duane a ver si... Sabe algo de la música. Buenas, George. ¿Has visto la Virgen Negra? Pues claro. Es la señorita a la que vinimos a ver. Aunque Pearl no está en condiciones ni de mirarla un poco. Oye, la melodía que tarareabas antes me resultaba familiar. Es el Ave María de Schubert. Cuando nos conocimos, Pearl y yo solíamos movernos con la asociación de campanología. Era la favorita de Pearl. ¿Qué me puedes decir de la Santa Coba? Pearl es la experta, no yo. Sabe todo lo que hay que saber sobre esta capilla. ¿Qué me puedes decir de la sonstiga? Disculpa, Pearl me necesita. Ya pasó, cariño. Pearl. ¡Shh! No quiere que la molesten ¡Hola, Edwaine! ¡Buenas, George! ¿Cómo saco las notas? ¿Estaba silbando? ¡Es el Ave María de Schubert! Pero hay que sacar las notas, ¿no? Disculpa, Pearl me necesita Ya pasó, cariño ¡Eh, Nico! ¿A qué te referías con olores, campanas y luces celestiales? A la auténtica experiencia eclesiástica Ah, entiendo Olores, campanas y luces divinas ¿Cuántos años tendrá esta capilla? Eso te lo pregunté yo a ti Bueno, así que no sabemos nada de nada Esa es la versión corta, sí Y también la laja He encontrado una estatua Es una Virgen Negra Genial ¿Qué has descubierto sobre ella? Esto... Nah, solo era eso Pues no es mucho para empezar Pobre Pearl Está bastante destrozada Lo que sepa puede ser fundamental para encontrar la tabula Así que vamos a depender de una turista estadounidense Yo siempre acabo dependiendo de un turista estadounidense ¿Alguna idea para el olor? ¿Has encontrado incienso? Sin duda El incienso es el olor más habitual en una iglesia Se apagó Vale Las luces van así, ¿no? Luces, olor, falta lo de la música Encendí las velas del candelabro Vale, no creo Voy a probar No creo que esto sea así Pero por probar Coloqué el retrovisor sobre el candelabro De forma precaria Pues sí es eso Porque decía Luces psicodélicas Se cae Hay que atarlo con la lana Me da miedo Coloqué el retrovisor sobre el candelabro De forma precaria Aseguré bien el retrovisor con un poco de hilo Eso servirá Eso ya era otra cosa Vale, ya tenemos la luz El candelabro iluminaba a la Virgen Negra Como si fuesen Oleadas de divinidad Con forma de vela Tenemos la luz Tenemos la luz Tenemos el olor Falta lo del sonido El martillo El martillo producía un sonido prometedor La Vale, los botes de pintura es la Si Extintor es si Sol Vale, y el bidón Es sol No era un sonido dulce Ese no me vale El del cono de tráfico tampoco Mal Ha sido divertido Tengo que saber A qué botes hay que golpear Y en qué orden A ver Cuando Dwayne Silva Salen las notas Vamos a ver No sé si era así Si hay que hacerlo así Mirando Las notas No sé si era así 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 Vale, las notas son No, no No, hay demasiadas notas diferentes No puede ser así Hola, Edwane Buenas, George ¿Qué decías que estabas silbando? ¡Es el Ave María de Schubert! Disculpa, Pearl me necesita Ya pasó, cariño ¿Niko? ¿Qué te parecen mis luces, Nico? Me parecen divinas, George ¿Tienes alguna sugerencia? Estoy tan atascada como tú ¿He oído lo que les llevaba Dwayne a Pela hace un momento? ¿Era el Ave María? Sí, eso es ¿Por qué no lo cantas, Nico? ¡Por encima de mi cadáver! Tengo que... Está claro que hay que hacerlo Sotar con el martillo Pero... ¿Cómo? El martillo producía un sonido prometedor Son seis notas Pero yo solo tengo tres aquí La Si La La Sol Solo tengo tres notas Vale, si le doy el martillo a Nico Ha sido divertido Oye, Nico ¿Qué te parece este martillo? A ver si tuviera un martillo ¿Lo usarías por la mañana? No, lo usaría por la tarde Low ¿Qué te parece este martillo? ¿Qué te parece este martillo? ¿Qué te parece este martillo? ¿No se puede sentir магiáty Vale, a ver Hice una captura de Cuando estaba silbando estoy mirando las notas No sé cómo van las notas, a ver Vale, empezamos con Sol Estoy mirando en internet las notas musicales Como están colocadas en un pentagrama Y la primera es Sol Y la segunda es Fa Pero no tengo Fa Al pulsar con el martillo no tengo Fa La tercera también es Sol O sea, sería Extintor Otra cosa Otra vez el Extintor Luego sería Si No, Sol no es el Extintor Es el Bidón Sería Bidón Algo Bidón Luego el Extintor Luego sería La De los botes Y luego al final otra vez el Bidón Me falta una nota La segunda nota que es Fa Me falta una nota Hay algo aquí que no haya No haya golpeado El martillo producía un sonido prometedor La La Era un andamio desvencijado lleno de herramientas y materiales No hay nada más que... Solo tengo tres notas Sol Si Y cuando silba hay cuatro notas diferentes A no ser Que estas dos sean dos diferentes La dos me dice La 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 Lo mejor Son notas distintas Es lo único que se me ocurre Sol La Sol Si La Sol No, no puede ser así Tiene que ser de... Oh, ahí... Tiene que haber otra manera Ha sido divertido Era un andamio desvencijado lleno de herramientas y materiales Vale, a no ser que haya que usar... El aguarrás, ¿para qué servirá? Eso no tendría ningún sentido Eso no tendría ningún sentido Eso no funcionaría Eso no funcionaría Eso no funcionaría No estaba bien ¿Qué opinas de esto, Nico? No mucho, George No mucho, George ¿Pero cuál? ¿Pero cuál? Fa aguda ¿Ves? Ya lo tenemos Y era el que me quedaba, ¿verdad? A ver... Sí Entonces... Entonces... La que me quedaba Es el... El bote 2 El segundo bote El que acabo de rellenar Con... Con... Con el aguarrás Vale, entonces sería... Bidón... Bidón... Bote... Segundo bote... Bidón... Extintor... Vamos a ver... Vamos a salir... Ha sido divertido... A ver si se resetea... El martillo producía un sonido prometedor... Segundo bote... Fa aguda... Otra vez el bidón... El extintor... Si... El primer bote... La... Y otra vez el bidón... Sol... ¡Claro! Era la melodía que tarareaba Duane... ¡George! Es el Ave María... Déjame probar... Y ahora lo hace Nico... ¿Y por qué no has hecho eso antes? Vale... Supongo que ahora tendré que encender... A ver... Me da tiempo... Vaya... Lo has clavado Nico... Sí... Esta fregona es especial... Sin duda... Déjamelo a mí... Vale... Nico hace la música ahora... Entonces... Eh... Tenemos... La luz... Ahora tenemos... El olor... Metí las virutas en la taza... Encendí las virutas... Olían un poco a sándalo... Las virutas... Vale... Vale... Sí... Eso ya me lo dijiste antes... Y ahora... Hablo con Nico... Y le digo que toque... El Ave María... Nico... ¿Por qué tu Ave María... Suena mucho mejor que el mío? Tuve educación católica... Eh... Venga... Pero hazlo... No... Yo no puedo... Se va a pagar el... Pobre Pearl... El sándalo ese se va a pagar... ...y además después de tanto investigar... Oye... ¿Crees que sabrá lo que significa la cara de la roca? Puede... Pero no le vamos a sacar nada... Mientras siga en ese estado... Ahora no sé cómo hacer que Nico toque la música... ¡Hola, Adwaine! ¡Buenas, George! Disculpa... Pearl me necesita... Ya pasó, cariño... Ya pasó, cariño... A ver... Se habrá apagado ya... Se apagó... Se apaga enseguida... No sé qué hacer... Metí las virutas en la taza... No me puedo llevar más... Eso no iba a suceder... La colonia... Cubre las virutas con Brett... Vale, esto es nuevo... Ahora sí lo enciendo... Encendí las virutas aromáticas... Un dulce aroma llenó la habitación... Vale... Era así... Calabacita... ¡Oh cielos! ¿Qué? El sonido de los ángeles... Las luces del cielo... El olor a piedad... Y... ¿Sí? La virgen... Creo que... Son lágrimas... Está llorando Duane... La virgen está llorando... El pequeño Timmy... Sentido contrario... No fue culpa mía... Una pierna rota... Te manda por daños... Lo siento... Lo siento... Lo siento... Perdóname... Pobre Timmy... Pearl querida... Tienes un alma muy piadosa... Bueno... Pues ya está... Siento como mi alma flota en el aire... Podemos seguir con la peregrinación Duane... Un millar de clic más y acabamos... Pearl había vuelto a ser ella misma... Vale... Ahora ya le puedo preguntar a Pearl... Cosas sobre... La cara... Si no hubiera mirado en internet... Como estaba colocada... Las notas... En un pentagrama... Imposible... No lo saco... Porque no me acordaba... Es que... El pentagrama solo tiene cinco líneas... Y no me acuerdo a dónde empieza... Y no recordaba... Si empezaban desde abajo o desde arriba... Tuve que mirarlo... Cómo está el orden de las notas en un pentagrama... A partir de ahí sí... Señorita Henderson... ¡George, querido! ¿Cómo te encuentras? Oh, muy bien, gracias... Acabo de ver un milagro, George... A partir de ahora... Todo irá bien... Seguro que sí, Pearl... Estoy convencido de ello... Vale, a ver... Dime, Pearl... ¿Qué has estado haciendo desde la última vez? Pues verás, George... He estado de viaje... ¿En serio? ¿Qué tipo de viaje? Uno espiritual... Un viaje por el camino de la iluminación... Vaya... ¿Y por eso has venido hasta aquí? Así es... Aunque la Santa Coba... Es solo una parada en el camino... ¿Qué tiene la Santa Coba de especial? Es un lugar antiguo... Y muy sagrado... Me pasé el último año investigando sobre este sitio... Y puedo asegurar que no hay nada que no sepa sobre él... Por un casual no sabrás algo sobre la roca de ahí fuera, ¿verdad? No... Solo sé que durante mil años... La gente aseguró que veía una cara en sus formas... ¿Sigues... Ocupado, Dwayne? Como dijo un buen hombre, George... El caleidoscopio sigue siendo agitado... Sus piezas están en movimiento... Y tu trabajo es recogerlas, ¿verdad? Alguien tiene que hacerlo, compadre... Me gustaba hablar con Dwayne... Pero rara vez aprendía cosas al hacerlo... ¿Qué me puedes contar sobre la estatua? He leído que la Virgen Negra ha estado aquí desde el siglo IX... La llamaban la Moreneta de Montserrat... Dicen que la original fue llevada a la catedral... Pero Dwayne y yo sabemos que es mentira... ¿A que sí, cariño? Por supuesto... Esta es la auténtica... ¿Qué me puedes decir de la Santa Cueva? Bueno, verás... La llamaban la Capilla de la Santa Cueva... Fue construida directamente en la propia montaña en 1696... Sobrevivió a guerras napoleónicas... A Ludes, la Guerra Civil... Y la Capilla sigue en pie a día de hoy... ¡Es un milagro! O una restauración... ¿Qué has dicho, cielo? Sí, un milagro... Vale, lo que le puedo dar es... El cuadro... Para enseñarle la cara... ¿Esto te dice algo? Nada, cielo... Aparte de las obvias connotaciones gnósticas, claro... ¿Qué? Ya sabes... Los dominicos... Todos esos santos gnósticos... Tomás el incrédulo... Judas... ¿Y ves a la mujer con la capa roja? Esa es la infame María Magdalena... Lady in red... Ya basta, Dwayne... Sabes de sobra lo que opino sobre ella... Pearl sabía mucho sobre los gnósticos... Y lógicamente... Luego está el Uróboros... ¿Tiene algo de especial? Pues si mal no recuerdo... Había un Uróboros justo aquí... En esta capilla... Esta capilla fue renovada en los años 30 o 40... Los trabajadores encontraron símbolos tallados en la roca... Entre ellos estaba un bello Uróboros... Pero eso es asombroso... ¿Y... ¿Dónde está? Ya no está aquí... Fue considerado una blasfemia y lo taparon con yeso... Cariño... Creo que es hora de que nos vayamos... El camino hacia la iluminación no espera a nadie... Así es la vida del peregrino... Me ha gustado volver a verte... Y conocer al fin a tu novia... No somos... Coge esto, Nico... Nunca se sabe cuándo lo necesitarás... Cuida de nuestro chico, el buen George... Pobre ovejita descarriada... No soy... Tranquila... Esta ovejita está en buenas manos... Bon voyage... ¡Adiós, queridos! ¡Hasta luego! Nico, no empieces... ¿Ovejita? Céntrate en el asunto que tenemos entre manos... Vale... El uróboros que mencionó Pearl... Tienes razón... Debemos encontrarlo... Vale... Ya hemos visto... Que la capilla esta... El altar... Estaba hecho de yeso... Y nos han dicho que taparon... El uróbonos con yeso... Pues ya está... Está aquí detrás... No parecía tener nada de especial... Hay que quitar el yeso del altar... Y detrás estará el uróboros... Con el martillo, quizás... Esperaba que estuviese haciendo lo correcto... ¡Eh, Nico! ¡He encontrado el uróboros! ¿Y ahoga qué? Pearl tenía razón... El yeso ocultaba un uróboros... Empujé el uróboros... Pero no sucedió nada... Vale, ¿y ahora qué? Con el martillo... Ya había encontrado el uróboros... No había ningún motivo para seguir destrozando la capilla... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, colocar el medallón encima... El medallón era igualito al uróboros de la pared... Vale... Pues ¿por qué no lo colocas? ¿Qué pasa? El medallón era igualito al uróboros de la pared... Tiré del uróboros... Pero no parecía ceder... ¿Y el boceto? Eso no tendría ni pies ni cabeza... A ver... A Nico le ha dado algo... Pearl le ha dado algo a Nico... ¿Y el qué? ¡Eh, Nico! ¿Alguna idea? Si el uróboros representa sabiduría oculta... Puede que tengamos que hacer algo más para poder encontrarlo... Y bajo la manivela... Y pongo la luz a la altura... La manivela tenía relación con el candelabro... No... Ya no se puede bajar... Se queda ahí... Recoveco... Había un recoveco en la pared... Con una palabra escrita en latín... Puritas... Pureza... Ya había visto esa palabra antes... Pureza... Hemos leído antes... Que la pureza era la luz blanca... Lo leímos aquí... Luz pura... Luz blanca... Pero claro... Si no puedo bajar... El candelabro... Eso no tendría ningún sentido... ¿Por qué Marqués no quería su medallón? ¿Qué hacer? Pues no... No sé qué hacer... Eso no funcionaría... Una vela... Ahora ya puedo estar en esta parte... Quizá haya algo... Me llevo una vela... ¿Otra? ¿Puedo llevar más velas? Ya tenía una vela... Ya tenía una vela... ¡Otra! Eso no funcionaría. Había puesto una vela en el recoveco en el que se leía Puritas. Y está encendida, ¿no? No hace falta que la encienda. Pues sí, sí hace falta. ¿Qué era que el sonido? Solo tengo una cerilla. Exigne Puritas, del fuego, pureza. Vale, ahora sí pulso aquí, ya funciona. Lo sabía, otro pasadizo secreto. Fantástico, George. ¿Cómo lo has hecho? Habrá sido otra muestra de la vieja magia de Stobart, Nico. Ah, esto está un poco oscuro, ¿no? ¿Tienes miedo, George? Pues claro que no. Me preocupa que te caigas. Solo eso. Una corta y muy oscura escalada más tarde. Meduda cueva más oscura. Podría haber llevado una vela. La puerta es lo que me preocupa, George. Seguro que se vuelve a abrir en unos segundos. Que no cunda el pánico. Un minuto después, más o menos. No, no se vuelve a abrir. Sí. ¡Socorro! Vale, el techo parece que está medio roto. De tanto viajar contigo, George, me he acostumbrado a estas cosas. Si me alarmará cada vez que se cierra una puerta, puede que parara siempre, pues... Tienes razón. ¿Qué cosas digo? Mira a ver si puedes abrir la puerta y yo iré a comprobar la... Oscura y nauseabunda cueva. Andar a tiendas en la oscuridad no iba a ser divertido. Pero llevaba toda la vida haciéndolo. No era una novedad. No, no se selecciona. Yo pensaba que se podría romper el techo o algo. A ver, tengo... Era la única iluminación que tenía. La cerilla. Debía conservarla como último recurso. Vale, no me deja. Porque solo le queda una cerilla. Daba la impresión de que la pared tenía algo grabado. Cosa alta. Esa cosa tenía ramas, como un árbol. Piedra suave. Era frío y suave, como una piedra desgastada. Agujero pegajoso. Sentía algo suave y esférico, con una masa que parecía... Pelaje... O... Pelo. Uf. Un muerto. Ya verás, está tocando la cabeza de un muerto. De un esqueleto. No quería usar la última cerilla si no era absolutamente necesario. Era una superficie plana, como de piedra. Era un pequeño animal disecado de alguna clase. De pelo corto. Supuse que sería una ardilla sin rabo. O quizá un pequeño tejón. A ver, objeto de piedra. Era piedra. Con una cavidad en ella y... Bah. Un líquido oleoso dentro. Ahí está. También tenía una especie de bramante fino en el medio. Una... Esa que encenderlo. Eh... ¿Dónde estás? Oye, Nico. Creo que he encontrado Luf. Sabía que era un cadáver. Lo sabía. Pepe de ser, Geinen. Ramón dijo que desapareció mientras buscaba la tabula en las montañas. Así que aquí terminó. Muerto en una cueva. Muerto con un agujero en la cabeza hace décadas. Y visto más de cerca, incluso añadiría que se voló la tapa de los sesos. Vale, George lo pilló. ¿Qué es este sitio? Quién sabe. Pero mira los símbolos gnósticos. Sí, los colores, los árboles. Pero ¿quién es ella? Parece la Virgen María, pero no creo que sea. ¿Qué quieres decir? La túnica roja y el modelito con el hombro al aire debe de ser María Magdalena. Claro. Marqués me dijo que los gnósticos la veneraban. Este sitio es una especie de santuario gnóstico. Tiene que haber algo que abra esa puerta. ¿A lo mejor entre los grabados? Pero si fuera tan evidente, ¿no crees que lo habría encontrado Geinen? Vale, tenemos la figura verde, la azul y la roja. Exactamente igual que aquí. La verde, la azul y la roja. Primero miraremos. Aquí hay una lámpara y parece que aquí van... Algunos cristales. Algunas lentes ahí. La lámpara merecía un vistazo de cerca. Sin duda, Geinen se había entretenido antes de volarse la cabeza. Me preguntaba qué habría estado haciendo. Marco con filigrana. El círculo de hierro estaba engarzado en un marco que cubría la lámpara de aceite. Vale, tiene algo que ver con la luz. A ver si el medallón va ahí. El medallón encajaba perfectamente en el receptáculo. Vaya, echa un vistazo a esto. La luz del medallón ilumina esta figura verde. Podría ser nuestra llave de salida. Si tienes razón, eso explica por qué Geinen nunca salió de aquí. No tenía el medallón. Vale, me lo puedo llevar. Eso significa que el medallón puede que vaya aquí o en el otro lado. No, a ver en el otro. Vale, el rojo con el rojo. Falta uno verde y uno azul. A ver, artefacto. ¿Esto es lo que yo creo? Tenía que ser una tabula peritatis. Así que Geinen la encontró. ¿Es tan pequeña e inofensiva? ¿Por qué Simeon la consideraría maligna? ¿Por qué tantas muertes por esto? ¿Y por qué llegar a tales extremos para ocultarla? A no ser que sea tan peligrosa como afirmaba Simeon. Ahora la cuestión es, ¿qué hacemos con ella? Vale. ¿Qué más? Cantimplora. Cantimplora. Su contenido se había acabado hacía mucho. Linterna. Parecía haber muerto a la vez que Geinen. Inscripción. Es luce veritas. De la luz verdad. Eran las mismas palabras que en el fresco del castel d'Alsanz. Fotografía. La fotografía era de una antigua tabla de arcilla. Geinen había escrito en ella. Alguien, probablemente Geinen, se había molestado en traducir la inscripción. A primera vista, la inscripción narraba las hazañas de alguien llamado el Rey Sol. Los símbolos de la tabla eran parecidos a los que tenía grabados la cara de la tabla Veritatis. Vale. Vale. Una lista de símbolos y unas letras al lado. Ya veremos. Casi era buena idea. Casi. ¿Qué más mapa? El mapa de debajo del brazo del cadáver. Parecía que Geinen había garabateado una especie de último testamento en el mapa. Amigos, sé que al final me encontraréis, pero entonces será demasiado tarde. He descifrado la tabla, y sé que nuestro destino se encuentra en el paraíso. La llave del poder del Dios está en nuestras manos. Muero tranquilo sabiendo que ahora podréis completar mi obra. Decidle a mi familia que morí cumpliendo con mi deber, que entrego mi vida gustoso por la causa. A la luz del día estas palabras se desvanecerán como nuestras almas. Pero estad seguros de que cuando lo hagan, su eco nos guiará al lugar donde de nuevo nos encontraremos. No estoy seguro, pero parece que el ocurrente Geinen dejó un mensaje secreto en su testamento. Tenemos algunas letras en negrita. Y es la A, B, D, E y la C no está, que son las mismas que están aquí. Eso no habría funcionado. Según la traducción, un tipo llamado Rey Sol tuvo una vez la tábula Veritatis en su poder. Los símbolos de la tabla eran parecidos a los que tenía grabados la cara de la tábula Veritatis. A, B, D y la C, ¿dónde está? La E está, falta la C. Aquí está, sí, están todas. Quizás sea el orden en el que hay que colocar... Los símbolos de la tabla eran parecidos a los que tenía. A lo mejor es algún tipo de orden. Ya lo veré después, cuando toque. Tenía que ser Geinen. En ese caso el cuerpo llevaría décadas allí. Tenía un orificio de bala a un lado de la cabeza. Se había quedado atrapado, como nosotros, y decidió suicidarse. Cogí la vieja pistola. Estaba demasiado corroída y oxidada para disparar. Era un sombrero de fieltro, como el del baúl de Geinen en el castel. Los años no lo habían tratado bien. Una pistola vieja y oxidada. En la peana había arañazos antiguos, como si alguien hubiera movido la estatua. ¿Seguro que esta es María Magdalena? Seguro. Mira la túnica roja. Todo encaja. La Virgen iría de azul. ¿Y cuál es el niño? Según el Evangelio gnóstico, cuando María besó los labios de Jesús... Pues, esto... Oh, ya veo. Sí. Así que los gnósticos creen que el niño es. Supongo que sí. Habían esculpido el pilar con forma de árbol y lo habían pintado de verde. Sabía que representaba el árbol de la vida. Habían esculpido un árbol en el pilar y lo habían pintado de azul. Creo que se suponía que representaba el árbol de la sabiduría. Le di un empujón a la estatua y se giró en sentido antihorario. Volví a empujar la estatua. Vale, eso será para después, supongo. Algo... Si no tengo los cristales para colocarlos aquí, no creo que sirva de nada a lo demás. A la figura tallada se le caía la pintura azul. ¿Sería una representación de Lucifer? La figura tallada había sido verde en su día. Me pregunté si sería una representación de Jehová. Una serie de figuras alzaban la vista hacia la tábula. Todas eran de color rojo. Ya había visto algo parecido. Un gran grabado del símbolo de la tábula Veritatis. El resto de las figuras de la escena parecían suplicarle. Eso no funcionaría. Supuse que encontrar la tábula era la parte fácil. Descubrir su finalidad era lo realmente difícil. Había unos símbolos grabados en la barra superior de la tábula. Los símbolos eran iguales que los de la foto de la tabla de arcilla. Iguales a los de la tabla de arcilla. Los símbolos de la tabla eran parecidos a los que tenía grabados la cara de la tábula Veritatis. La barra vertical de la tábula tenía varios símbolos grabados de aspecto extraño. Los símbolos eran iguales que los de la foto de la tabla de arcilla. Había unos símbolos grabados en la barra superior de la tábula. Los símbolos eran iguales que los de la foto de la tabla de arcilla. Necesitaba una idea mejor. Casi era buena idea. Eso no tendría ningún sentido. Vale, es que aparte de girar la estatua... No puedo hacer nada más. ¿Qué buscas? Aún no estoy segura. Pero tiene que haber una forma de abrir la puerta. El tipo sonriente tiene algo que objetar. Pero él no tenía el ojo de una mujer para los detalles. Vale, el orden es A, B, E, E y E. Es el orden en el que están las letras en negrita aquí en el texto. Los símbolos de la tabla... Vale, vale. Si la traducción de Geinen es correcta, el símbolo La-A-She representa la región de la ciudad del sol. Geinen había marcado este símbolo en rojo con la letra A. Shi-She significaba el reino de la montaña. Geinen había marcado este símbolo con la letra B. Si la traducción de Geinen es correcta, el símbolo La-Hi-She representa la montaña del atardecer. Suena a atracción de parque temático. Al parecer, Du-A-A-She significa región de los dos ríos. Si la traducción de Geinen es correcta, el símbolo Hu-A significa las ciudades jóvenes. Geinen había marcado este símbolo con la letra E. Pero ahora mismo no veo que eso me sirva para nada. De modo que las estatuas de la chimenea reflejaban el ritual, solo un auténtico gnóstico lo sabría. O alguien que lo hubiera leído en un viejo manuscrito del Vaticano conseguido de un cura muerto. Vale, la lana es azul. No creo que esto funcione, pero... Eso no habría funcionado. Es que no sé qué hacer. Acercarse al correoso cadáver de Geinen no era plato de gusto. Pero teníamos que descubrir cómo salir de ahí. Los restos de alguien muerto hace tiempo, caído sobre la tabla con un orificio en la calavera. ¡Gracias! 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 A ver... ¿Qué cosas no he probado? No creo que haya que quemar ningún papel. No quería quemar eso. No. Pero bueno, dice no. No quería quemar eso. A lo mejor otra cosa sí. No quería quemar eso. No quería quemar eso. No quería quemar eso. No quería quemar eso. ¿Por probar? No quería quemar eso. Cuando acerqué el mapa a la llama, algo empezó a cambiar. Ah, ahí está. La escritura del mapa empezó a reaccionar al calor. ¡Caramba! ¿Qué es? Supongo que las ubicaciones del mapa podrían coincidir con las que ha marcado en esta foto. Si esta letra coincidía con la de la traducción de Geinen, esto debía de ser la ubicación de la ciudad del sol. Si las letras coincidían con las de la traducción de Geinen, esto era el reino de la montaña. Si esta letra representa la misma ubicación que la de en la traducción de Geinen, esto debía ser la montaña del atardecer. Si esta letra coincidía con la de la traducción de Geinen, esto debía de ser la ubicación de la región de los tres ríos. Si la letra E coincidía con la de la traducción de Geinen, esto tenía que ser la ubicación de las ciudades jóvenes. Vale, pero eso sé que me sirve. Los símbolos de la tabla eran parecidos a los que tenía grabados la cara de la tabula Veritatis. Ah, espérate. Espérate. Supuse que encontrar la tabula era la parte fácil. Descubrir su finalidad era lo realmente difícil. Vale, se puede... No sabía si las notas de Geinen en la fotografía me servirían para descifrar la tabula. Claro. Los glifos de la tabula, en la tabula Veritatis, se muestran en la parte superior de la pantalla. Selecciona un glifo y luego elige la que creas que es la traducción correcta de las palabras de la derecha. Hay 36 palabras entre las que elegir en tres grupos de 12. Vale. El botón te permite cambiar de grupo. Vale, está ahí. Geinen consiguió traducir los glifos en la tabla de arcilla, los cuales comparten idioma con los glifos de la tabula Veritatis. Verás las traducciones en la parte inferior de la pantalla. Tienes todo lo que necesitas para traducir los glifos tallados en la tabula Veritatis. Vale, aquí tenemos los glifos y estos son los que están en la tabula Veritatis. Y esto es la traducción, así que hay que traducir estos glifos con estos otros. Pero claro, no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil como para ponerte claramente cada glifo por separado. A ver, vamos a empezar por los facilitos, por los que estén solos. Los complicados como este o este. Vamos a dejarlo para después. Esto es una especie de cruz tumbada. Aquí, pero está para el otro lado. Y aquí también está para el otro lado. Este. Y aquí y aquí. Aquí y aquí es donde está ese símbolo. Ciudades jóvenes y presenciando el inicio de la divinidad. Vale. Hómenes. Aquí está inicio. O también puede ser origen. Que es lo mismo. Vale. Y aquí pone inicio de la divinidad. Vamos a poner inicio. Vale, otro que sea facilito. Este. Aparece aquí. Y aquí. Región de los dos ríos. Río de sangre. Río y río. Esto es río. Vale, ¿qué más? Este. Es un círculo y una línea. Aquí hay un círculo. Aquí también hay otro, pero está junto, está pegado, así que no creo que sea el mismo. Este está separado. Si la traducción de Geinen es correcta, el símbolo La-A-She representa la región de la ciudad del sol. Geinen había marcado este símbolo en rojo con la letra A. Vale. Y aquí también está, y aquí también está. Es sol. La ciudad del sol. Reizazo. Y aquí está. Y esto se llama atardecer. Que es el sol. Vale. Ya lo pillo. A ver. Hemos visto que esto es inicio, a la izquierda, y a la derecha es final, y el final del sol es atardecer, y esto es montaña, entonces, un triángulo hacia arriba es montaña, sí, aquí está, reino de la montaña, o sea, el triángulo hacia arriba es montaña, y las dos líneas es reino. Aquí también hay dos líneas, región, región, reino, o sea, puede ser reino o región, las dos líneas. Bueno, aquí hay dos líneas debajo, pero pequeñitas, y es sangre, porque hemos visto que esto es río. Entonces esto tiene que ser sol, y la línea por encima, no tengo ni idea. No hay ningún sitio, ah, bueno, aquí, ah, aquí, aquí está, aquí está este símbolo. Va a ser este, círculo con una línea encima. Gente que viaja y mira. Vale, vamos a compararlo, por ejemplo, con este. Presenciando el inicio de la debilidad. Esto sabemos que es inicio. Esto tiene que ser Dios, y esto es mirar, o presenciar. Y aquí pone mirar. Y aquí pone observar. La cajita esta es mirar. Entonces, si esto es mirar, esto es gente, y esto tiene que ser viajar. Aquí está. Vale, esto sabemos que es sol ya. Entonces, ¿esto qué es? ¿Montaña? No, montaña hemos visto que era un triángulo. Es este símbolo de aquí, el que estamos buscando. Ciudad. Esto es inicio. Esto es inicio, y esto es ciudad. Ciudad joven. Región, que son las dos líneas. Sol, y esto es ciudad, ¿no? Región de la ciudad del sol. Esto es ciudad. Y esto es sol. Sol y ciudad. A ver. 1, 2, 3, 4, 7, norte, sur, este, oeste, inicio. Ciudad del sol. Inicio, ciudad del sol, viajar. Se simulando esta. El que más se parece es este. Es 4. 4 victorias. Vale, ya estoy mirando. Vale, vale, ya veo. Esto es 2. Son números. Esta F es 3. Esto de aquí es 2. Y esto es 4. Esto tiene que ser un número. Están aquí los números. Ahora hay que ver cómo funciona esto. Porque, claro, esto no es ni 3, ni 2, ni 4. Vale, si la línea en medio es 2. Y esto es 3. Esta F. Y la línea abajo es 4. Vale, creo que funciona. Funciona. Como los números binarios. O sea, primero hay una línea arriba, una sola línea. Una raya y una línea arriba sería 1. Una línea en medio sería 2. Una línea en medio y una línea arriba sería 3. La línea abajo sería 4, si coincide. Una línea abajo y una línea arriba sería 5. Esto es 5. Aquí tenemos otro número. Están buscando los números ya para hacerle. Este es el 4, que sí, este sí está. Hay otro. Este, por ejemplo. Si una línea arriba y otra abajo es 5. El 6 sería una línea en el centro y una línea abajo. Este es 6. Y el 7 sería 3 líneas. Una arriba, una en el centro y una abajo. Es como... Funciona igual que los números binarios. ¿Qué es lo que se llama? Vale, sabemos que esto es Sol. Sabemos que esto es Inicio. Y sabemos que esto es Final. Vale. ¿Qué nos cuadra aquí? 1, 2, 3. Norte. No. Sur, este, oeste. Inicio no. Fin no. Sol no. Porque sería Sol un círculo. Cabra, Ciudad del Sol. Reino de la montaña. Ciudad joven. Lago. Origen. Volcán. Volcán no. Porque supongo que volcán habría una montaña. Y la montaña es un triángulo hacia arriba. El Sol entre el inicio y el final es un día. Esto es día. El Sol en el inicio. Y esto no sé lo que es. Tenemos aquí. Y solo ahí. Vale. Sabemos que esto es Dios. Esta T inclinada sale también aquí y sale aquí y aquí. Acabar con el pueblo enemigo quemando ciudades enemigas, jardines del enemigo. Esto es enemigo. Casa del dios enemigo. Casa del dios enemigo. Esto es enemigo. Entonces esto solo puede ser casa. Esto es inicio, sol y casa. No tengo ni idea de lo que puede ser eso. La casa del inicio del sol. Lo voy a dejar para después. Esto es viajar. Esto no sé lo que es. Esto es ciudad, esto es región, esto es observar y esto es inicio. Inicio, ciudad, región y observar. ¿Qué puede ser eso? Sería algo así como región del inicio. No, no sé. No sé. No tengo ni idea. Ese es complicado. Este día, esto es... Sabemos que esto es enemigo y sabemos que esto es ciudad. Esto es quemar. La M es quemar. Región quemada. Volcán. Volcán. O desierto. Si fuera volcán, yo creo que si fuera volcán tendría el símbolo de montaña. Voy a ponerle desierto. Y esto es río. Sabemos que esto es río. Inicio del río. Inicio del río. No. Lago. No, no tiene... Las montañas... Bueno, sí. Las montañas sí... Son el inicio del río. Pero un lago no es el inicio de un río. Vale, aquí hay una palabra... Wadi. No significa nada. Parece un nombre. La voy a poner aquí. Porque esto... Es que no me suena de nada, eh. Las otras dos sí que puede... Tener alguna de aquí. Este podría ser... Ardín. No sé si... Me dice algo de... No, no me dice nada. No me da explicaciones de qué es esto. Vale, me quedan dos símbolos. Creo que todos están bien. Tienen sentido. Menos lo de Wadi. Que no... Que lo he puesto ahí porque es el que me sobra. Mira, ¿qué dan estos dos? Inicio del sol. Casa. Esto era casa, ¿verdad? Sí. Inicio, sol y casa. Ah, espérate. La casa del inicio del sol. El sol sale por el este. Esto es este. No, este no. Este. Este es este. La primera fila de símbolos estaba resuelta. Ah, ahí está. Todo empezaba a cobrar sentido. Vale. Esta está bien. Sí, me lo imaginaba. Porque esta tenía mucho sentido. Esta va a ser un lío. Eso no estaba bien. No, ya lo sé. Ya sé que ese no está bien. Esto es el inicio del río. Volcán no puede ser, ¿verdad? El inicio del río suele ser las montañas. ¿Dónde empieza? Pero aquí no hay la palabra montaña, ¿verdad? Y no puede ser ninguna de estas. Ciudad del sol, reino de la montaña. Porque esta es A, B, C, D y E. Están ya marcadas aquí. Y un lago no tiene sentido. Y un volcán tampoco. A ver, viajar. Wadi, seis días desierto. Desierto. Volcán cuatro ríos. Lo único que puedo hacer... Esto sé que no son números. Norte, sur, este... Podría ser... Norte, sur, este o este... Bueno, este no puede ser. Pero puede ser otro. Esto es viajar seguro porque está aquí arriba. Esto es seis casi seguro. Sí, esto es seis seguro. Porque si a este, a cinco, le sumas uno, se quedaría... La línea se quedaría en el centro. Seis. Esto es seis seguro. Esto es día. Esto tiene que ser desierto. No puede ser otra cosa. Quemar. Y región, región quemada, un desierto. Si fuera volcán, yo creo que tendría que poner el símbolo de montaña. Así que yo elijo desierto. Esto podría ser cualquier cosa. Esto es un cuatro y esto es un río. Entonces... Cualquier cosa menos este. Este no puede ser. Menos este puede ser cualquier cosa. Norte, sur. Lago. Jardín. Jardín podría ser. Vale. El problema lo tengo aquí. Es el símbolo más complicado. Sé lo que significan todos los símbolos. Sé que es inicio, ciudad, región y observar. Si nos fiamos en este que es presenciando el inicio, que tiene dos de los símbolos, sería presenciando el inicio de la región de la ciudad o algo así. Porque aquí está región de la ciudad. Aquí está región de la ciudad del sol. Y aquí está presenciando el inicio. Si mezclas este y este, te da este que está aquí. Bueno, quitándole el sol. Y el dios. Pero no me cuadra nada. A ver. Presenciando el inicio... ...de la región de la ciudad o algo así tiene que ser. Pero esto... Es que no me suena. No le pilló el sentido. El único que podría ir aquí es esta. Es que esta tampoco tiene sentido. Ni el símbolo tiene sentido, ni esta palabra me dice nada. No. 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 está bien se inicia el viaje en la ciudad del sol y hay que moverse cinco días hacia el este hasta llegar al río supongo algo así si nos vamos al al mapa la ciudad del sol qué número es qué letra es los símbolos de la tabla la es la vale salimos en la y nos movemos cinco días hacia el este hasta llegar al río que será este y luego que veo que hay unas montañas aquí luego dicen algo de un desierto a ver si hay algún desierto vale si estamos aquí cualquier cosa puede ser un desierto todo puede ser un desierto dudo mucho que esto sea hardy origen 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 Me pone algo así como cuatro ríos. Si estoy aquí, cuatro ríos, aquí hay cuatro ríos. Al sur, ¿eso puede ser sur? ¿Esto puede ser sur? ¿Y esto qué es? Ah no, el sur no puede estar aquí. ¿Este puede ser sur? ¿Y este? Yo voy a ir probando. ¿Por qué no? No tengo ni idea. Sé que no es ningún número. Tampoco puede ser ninguno de estos. Ya están marcados con letras. Las indicaciones son... Ah, volcán. Empieza en la ciudad del sol. Viaja cinco días al este hasta un río. ¿Y eso es volcán? ...y al sur seis días por un desierto hasta el origen de cuatro ríos. ¡Eh, Nico! ¡Lo he resuelto! Fantástico. La tábula veritatis son un conjunto de indicaciones. Mira este mapa. Según la inscripción se empieza aquí, en la ciudad del sol. Gainen ocultó la ubicación en... ¿Hacia el este? Luego... Hasta llegar al río. Cinco días al este hasta un río. Eso. Puedes ir al sur y viajar seis días por un desierto. Hasta el origen de cuatro ríos. ¿Y qué es eso de ahí? No estoy seguro, pero tiene que ser importante, ¿no? Exacto. Lo suficiente para los gnósticos como para intentar mantenerlo un secreto durante siglos. ¿Y sabes qué? Creí haber encontrado una salida. ¿Sí? Mientras estabas ocupado haciéndote el erudito, encontré esto. ¿Qué hizo? No estoy seguro. No abrió la puerta. ¿Y si nos estamos perdiendo algo? Fijo. Si Gainen murió buscando una salida, tiene que tratarse de algo más que de un simple botón oculto. Pues sigamos buscando. Botón secreto. Vale, vale. O sea, lo del botón solo es para salir de aquí. Solo aparece cuando descifras la fotografía. Pero yo quiero ver una cosa. Los símbolos de la... No, esto no. ¿Puedo volver otra vez a... Ya había traducido los símbolos de la tabla. Sí, pero quiero verlo. Ah, no me deja. Supuse que encontré... Descubrir... No me deja volver. Vale, me parece muy rara la traducción. ¿Qué inicio de río sea volcán? No, no me cuadra. Menos mal que los probé todos. Si no, no lo hubiera descubierto. Yo pensaba que volcán tendría el símbolo de montaña. Pero que va. Vale. Ahora ya sí, ya entiendo. Ese botón lo cambia todo. Porque ahora sí que puedo usar esto. Y dice... En este ritual encontraremos... Encontramos auxilio. Ataviados de azul, los perfecti, toman la forma espiritual. Y miran hacia el sol naciente. Hacia el árbol de la sabiduría. Vale. Tenemos la estatua, los pilares... Sabía que representaba el árbol de la vida. Vale, árbol de la vida. Creo que se suponía que representaba el árbol de la sabiduría. Vale, entonces el azul... El azul mirando hacia el árbol de la sabiduría. Bien. Nos vamos aquí. ¿Cuál era el azul? El azul... El de... Sé que este es el rojo. Ese no. El de arriba. Y ahora... Mirando al árbol de la vida. Y pulsamos el botón. Sin el botón, es imposible salir de aquí. Eso no como que algo importante había pasado. Bien, bien. Ese está hecho. Siguiente. Ataviados de verde, los creyentes, o pone credentes, miran en sentido contrario. Que giran la estatua al otro árbol. Que giran la estatua al otro árbol. Y ahora le doy al botón. Y ahora... Entrelazadas con la luz del hombre para alcanzar la pureza. La luz pura, luz blanca. Falta. Y en el fondo veo unas líneas como de luz. Habrá que hacer que la estatua mire hacia el fondo. Volví a empujar la estatua. En el idioma perdido de los mecanismos medievales, ese sonido era de decepción. Pues no. Sueños sin cumplir y tristeza. No había pasado nada. Vale, pues solo queda un... Un sitio. Solo queda probar la estatua mirando hacia aquí. Ahí está. ¿Esa es la puerta? Gracias a Dios. Estaba empezando a temer que nos quedaríamos aquí. Los dos solos. Para siempre. Podría haber formas peores de quedarse atrapado para siempre. La puerta. Vamos, George. Sí, no vaya a ser que se cierre. Necesitaba coger el medallón antes de salir. Es verdad. Queda útil para dejarlo. Es verdad, cierto. Nico y yo por fin teníamos la tabula veritatis. Solo necesitábamos encontrar a Eva, rescatar a Marqués y darnos a la fuga. No se muera ahora, viejo. George. Slangam. ¡Atrás! Por última vez. ¿Dónde está la tabula? Nunca la encontrará. Está aquí, en la capilla, ¿verdad? Díselo, papá. No le diré nada. Mire a su hija, señor. Mi hombre estaría encantado de hacerle daño. No dejaré que despierte a Lucifer. ¡Sumiría al mundo en el caos! George, tenemos que hacer algo. ¿El qué? Exigme puritas. Del fuego, pureza. Vale. Va a echarse un farol. Seguro. Ya verás, sabemos que esa pistola no funciona. Con suerte, Langam no descubriría que la pistola no funcionaba. ¡Quieto, Langam! Pero si es el estadounidense que más detesto. ¿Y la tabula? Aunque la tuviera, ¿por qué iba a dársela? Porque no tiene otra opción. ¡Por Dios! ¡Dispárele, George! ¡Sí, vamos! Dispare, ¿por qué no? No me tiente. Esa arma es chatarra. Démela antes de que se haga daño. No confiaba en mis posibilidades con una pistola oxidada. A ver, ¿tiene la tabula? ¿Mentiras o verdad? Vamos a intentar mentirle. No, no la encontramos. Miente. Le juro que mataré al viejo. Repito. ¿Tiene la tabula? Ay, es que no quiero que maten al viejo. Ya verás que lo van a matar. De verdad, no la tengo. Se lo advertí. ¡Papá! ¡No! ¡Mongi! ¡Pudrase en el infierno! De infierno nada. Lo contrario. Entrégueme la tabula, o la chica será la siguiente. Así que... ¡La tabula veritatis! Gracias. El mundo será un lugar mejor, George, cuando Jehová haya sido destruido. ¿Qué? Lucifer nos liberará. No puede destruir a Jehová. Puedo. Y lo haré. Trae a la chica. Puede que nos sirva. ¡Langham! ¡No! ¡Por favor! En cuanto a ustedes, admiro su persistencia. Uno de mis hombres estará fuera. Si intentan seguirme, dispara. Encantado, jefe. ¡Eva! Vale, si le hubiera dado la tabula, le hubiera disparado también. Bien, seguramente. Lo siento muchísimo. Debe recuperar la tabula. Ni siquiera sabemos a dónde se dirige. Solo sabemos que está en alguna parte de Oriente Medio. ¿Nada más? Había una nota. Algo sobre... Nuestro destino se encuentra en el paraíso. Y encontramos un mapa. Muestra la fuente de los cuatro ríos, pero eso es todo. Puede ser... ¿Sabe lo que significa? En el Génesis hay un río. Nace en el paraíso y se divide en cuatro. ¿Dónde está ese sitio? Ese paraíso. En el Edén. Va al Edén. ¿El jardín del Edén? ¿Eso es una historia de la Biblia, un mito? No. Es un lugar real. Es donde Jehová creó la vida. Y Lucifer le dio a Eva el conocimiento. Donde los dioses están en equilibrio. Y ahora Langan tiene la tabula para guiarlo hasta allí. Solo usted puede detenerlo. Debe derrotarlo. ¿Cómo? Eva. Y ya sabrá. Había muerto, pero tenía razón. Debíamos detener a Langan y rescatar a Eva. Vale, yo... Ha muerto. Sí. Langan lo habría matado de todos modos. Eso. Eso es lo que iba a decir. Creo que no hubiera muerto. Le hubiera disparado de todas formas y estaría muerto. Hubiera acabado igual. Porque necesitábamos... Esa información que nos acaba de dar, la necesitábamos. Así que... Si se lo hubieran llevado, no hubiéramos tenido esa información. A ver, ¿y habrá qué? Habrá salir de aquí, ¿no? El medallón lo seguimos teniendo. Que puede ser importante. La malicío también. Vale, a ver, por el balcón. Supongo que la otra puerta estará cerrada. Había una puerta al pie de los escalones, pero yo no habría podido llegar hasta ella. Y ella está aquí. Puedo hablarle. ¡Eh! ¡Ahí! Inténtalo, monada. Vaya. Eso no me iba a llevar a ninguna parte. Vale, bajar por el canalón hasta aquí. El canalón pasaba por una tapa de alcantarilla. La puerta daba a una zona desconocida de la capilla. No pensé que se pudiera acceder a esa puerta desde el interior de la capilla. ¿Y llegar hasta arriba? A ver, primero, ya que estoy aquí, ¿qué puedo hacer con la alcantarilla? ¿Tiene sentido poner eso en la alcantarilla? ¿Aponarla o qué? ¿Romperla? No tenía sentido poner eso en la alcantarilla. No tenía sentido poner eso... Vale, vale. La cucaracha, no lo sé. No tenía sentido... No. Pues no sé qué hacer. A ver si se puede subir. Sí, pero no sirve de nada. Vale, arriba no se puede hacer nada. Era una tapa plana de alcantarilla. Vale, no la puedes abrir, no te la puedes llevar. El medallón... No tenía sentido poner eso. No. A lo mejor es un objeto que todavía no tengo y está aquí dentro. No tenía sentido... Vale, yo voy a intentarlo todo. A ver, no sé, el mapa... Mejor lo que quiere es atascar esto. No. No. Y golpear el canalón. Y golpear el canalón. Eso no tendría ningún sentido. No se puede golpear el canalón. Vale, pues no sé qué hacer. Una cosa que no he hecho... ...es examinar el cadáver. A lo mejor tiene algún objeto útil. Marqués estaba muerto. Pues no. Eso no es. Y la puerta... Está el guardia ahí. Escucha. Esto es un grave error. Tienes que dejarnos salir. Asoma la cabeza por esa puerta y te meto un tiro. ¡Suscríbete al canal! ¿Me puedo llevar otra vela? O ya no. No, ya no. A ver qué dice Nico. Nico, ese matón no nos va a dejar salir porque sí. Déjame hablar con él. Ah, a ver. Eh, guapo. ¿Seguías tu nombre de dejarme salir? Mira, preciosa. No dudaría en meterte un tiro a ti y a tu amigo, el yankee. Si crees que tienes posibilidades, puedes intentar escapar. Nunca fallo. Bastaba con decir que no. ¿Y bien? Le he puesto mi mejor cara de damisela francesa y nada. Creo que es hora de pensar en otro modo de salir. Vale, si le hablo mientras viene hacia aquí... No quería traer la atención sobre mí sin un plan. Bueno, ya está. Ah, sin un plan. Cuidado, que entonces sí que hay que hacer eso. Hay que atraer su atención, pero antes hay que hacer algo. La puerta daba a una zona desconocida de la capilla. La puerta daba a una zona desconocida de la capilla. Casi era buena idea. Casi. No merecía la pena intentar eso. No, necesitaba intentar otra cosa. Sí, pero no sé lo que quieres hacer. La lana con el martillo. No, el martillo. No, el martillo. Dale a la radio. El guardia estaba demasiado lejos. No podía darle con eso desde ahí. Vale, le vas a tirar el martillo. El guardia estaba muy lejos para darle con el martillo. ¿Y si me subo aquí arriba? El guardia estaba muy lejos para darle con el martillo. Sigue estando muy lejos. No iba a ser capaz de tirarle eso al guardia. No quería atraer la atención sobre mí sin un plan. Vale, el plan es atraerlo hasta aquí y lanzarle el martillo. Pero no, parece que eso no es. Lanzar eso al guardia no serviría más que para llamar su atención. Te quiero tirarle la cucaracha a lo mejor. Quería traer un poco más de galleta. Era lo menos que podía hacer después de lo que le había hecho al pobre. Vale. No estaba bien. No. No sé qué hacer. Vale. No sé si la alcantarilla tiene algo que ver en todo esto. Eso no funcionaría. Era una vieja manivela. No me apetecía tocar. No sé qué hacer. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que buscar la forma de pasar delante del guardia. Eso no funcionaba. Tiene que ser con la alcantarilla. La alcantarilla tiene algo que ver, pero no pillo el qué. Pero hay una opción que no he probado. La típica de usarlo todo con todo. No tenía sentido poner eso en la alcantarilla. Voy a cortar esto porque si no... No va a tardar tres años. No tenía sentido... No tenía sentido... No tenía sentido... Ah, es eso. Vale, la radio. Eh, Nico, tengo un plan. Cambio. Recibido. ¿Qué se te ha ocurrido? Cambio. Voy a colocar el walkie-talkie aquí fuera. A lo mejor basta para distraer al guardia. Dame un segundo para colocarlo y luego ponte a hablar. Vale. Coloqué con cuidado la radio sobre la alcantarilla. ¡Rápido! ¡He visto una salida! Te lo advierto. Dispararé. Vale, y ahora sí. El martillo. Ahora sí he estado suficientemente cerca. Antes decía, no llego con el martillo. Ahora sí llegas, ¿no? ¡Ey! A ver. Ahora. Ah, por eso sube. ¡Coma! El martillo le dio al guardia en la cabeza con tanta fuerza que lo tumbó. A no tumbarlo. Nico, vámonos de aquí. Ese guardia no nos causará más problemas. ¿Qué le has hecho al guardia? Ah, los peldaños estarían resbaladizos. Sí, sí. ¿Cayó? Nico, mira. Hay una cabina del teleférico lista. Rápido, antes de que Langan bloquee el sistema. Una corta carrera y un salto muy largo más tarde. ¿No crees que deberíamos haber esperado a la siguiente? La hemos cogido, ¿no, Nico? ¿A qué viene tanta queja? Si pudiera abrir esta ventana, creo que estaríamos bien. O puede que no. No te desesperes todavía. Pensaré en algo. Bueno, tienes la puerta ahí al lado. La maneja estaba por dentro. No podía alcanzarla. No sé para qué quiere abrir la ventana, si tiene la puerta ahí. No puedo llegar al tirador. A ver, con la lana. Se engancha. Sí. Sí. Dejónico ahí, que hay enganchada. Maldita sea. Está un poco atascada. Dame un segundo. Date prisa. Nico. Ahora este. Conque, volvemos a vernos. ¿He venido por mi cuadro? ¿Qué cuadro? La maledicío. Hesundite. No juegue conmigo. Ambos sabemos que el cuadro oculta un tesoro, señor Stobart. Ya, pero incluso si el cuadro fuera suyo, no se lo daría. Es usted un mafioso de pacotilla. Oh, cuánta agresividad. Pero no dejaré que me insulte otra vez. ¿Otra vez? Me robó mis rublos, mi moneda de 12 rublos. Es verdad. Era solo una moneda vieja. Una moneda vieja por valor de 50.000 dólares. Vaya. Se podría decorar mucho con eso. Ah, estoy harto de sumar, Yankee. Me va a decir dónde encontrar el tesoro y lo hará ahora. Ni en sueños. ¿Y en serio acaba de decir con que volvemos a vernos? A ver, Nico tiene que salvar a George. Eh, ¿cómo? Hola. Hola. Aquí abajo. Ah, hola. ¿Podría ayudarme a salir? No, lo siento. Pero ya que está ahí, tal vez pueda aclararme una cosa. ¿Qué? Algo que dijo la primera vez que nos vimos me ronda la cabeza. ¿Tengo alguna opción? ¡Exacto! ¿Exacto qué? Opción. No le sigo. Verá, es que soy determinista. Encaja con este trabajo. Pero lo que dijo en Londres me planteó una pregunta fundamental. ¿Existe lo que llamamos libre albedrío? Porque si es así, he tomado algunas malas decisiones en mi vida. Pues écheme una mano ahora. Vale, vamos a ver. ¿Tienes remontimientos? No. No creo. Pero estoy un poco preocupado. Todo eso del libre albedrío me ha dado que pensar. ¿Con qué disfruta usted, Shears? Bueno, me gusta el fútbol, la buena comida y la poda artística. Tenemos opciones. Siempre hay una opción. Como usted ahora mismo. ¿Tiene la opción de ayudarnos o no? No sé. Me gustaría. Pero el jefe... Mi pequeña clase de filosofía parecía funcionar. Así que es determinista. ¿No es una excusa para dejar que Medosky le mangoné? Por lo menos yo sé que controla mis actos. ¿Y usted? Sí, yo hago lo que quiero. Entonces quiso saltar de esa cabina, ¿no? Sí. Porque usted y Medosky me dispararon. Usted sí que eligió dispararme, ¿verdad? Bueno, sí. Pero no quería disparar a ese viejo de la galería. Asúmalo, Shears. El determinismo es su modo de negar su responsabilidad. Quizá tenga razón. ¿Y qué? ¿Puede detener a Medosky? Como he dicho... Sería inútil intentarlo. Sus actos están predeterminados, como los míos. Tiene que ver el fútbol con todo esto. Una charla estupenda. ¿Pero podríamos seguir hablando de un sitio más cordial? No. El jefe la quiere ver muerta. ¿Por qué no elige lo que usted quiere? Debo estar seguro. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarnos, Shears? Mi trabajo no me lo permite. Así que le gusta el fútbol, ¿no? Es imposible que no me guste. Pues si el determinismo fuera válido, ¿quién jugaría? ¿Qué sentido tendría? A veces cuando perdemos, me planteo eso mismo. Si lo que crea podando está predeterminado, ¿qué sentido tiene? La poda no trata de la libertad de expresión. Es valium horticultural. Silencia las voces. ¿No tenía intención de matar a Henry? Solo quería zarandearlo un poco. Pero la pistola se disparó y el resto es historia. El libre albedrío no intervino. Pero usted eligió no dispararle. Su muerte fue un accidente. ¿Cree que tengo la posibilidad de redimirme? A ver. Usted no quería matar a Henry. Murió de todos modos. ¡Exacto! Fue un homicidio involuntario. ¿Y si por redención se refiere a poca cárcel con reducción por buen comportamiento? Pues sí. Creo que tiene alguna posibilidad. ¿Y sabe qué? No. Dígame. Estoy viejo para los trotes del delito. Estoy teniendo una epifanía. Aunque también podría ser una indigestión. No. Seguro que es una epifanía. Creo que tiene razón. Lo único que me ha llevado. Hasta aquí soy yo y mis actos. Voy a hablar con el jefe. Seguro que atiende a razones. No lo dudo. Jefe. Jefe. ¿Qué pasa, imbécil? ¿Cuántas veces te he dicho que no me interrumpas cuando estoy a punto de matar a alguien? ¿Recuerdas lo que acordamos? Yo soy el gran hombre que se ocupa de lo grande. Y yo soy el hombre pequeño que se ocupa de lo pequeño. Eso. ¿Y no tienes alguna cosita que deberías estar haciendo? Sí que hay algo ahora que lo dices. Pues no te entretengo. Adelante, pedazo de patán. Si tú lo dices, jefe. Oh, vaya. Unos minutos más tarde. ¿George? Sí que has tardado ahí atrás. Tenía que ponerme al día con Medovsky. Y Shears y tú parecíais congeniar bastante bien. Pensé que me avisarías cuando hubieras terminado. Es agradable ver a los amigos. Menos mal que sois vosotros. No os vais a creer lo que acaba de pasar. Prueba. Madre mía. A los monjes no les va a gustar eso. Tuvimos un pequeño desacuerdo filosófico en la subida. Nada que el cariño no pueda arreglar. Sí, en realidad no están rotos. Es más bien un estado de transición. Es alucinante lo que consigue la pintura. ¿Y ahora qué, George? Buscamos a Langan. Frustramos su plan loco. Rescatamos a Eva y ganas el Pulitzer. Dicho así, George, parece fácil. ¿Y ahora cómo vamos a atrapar a Langan? Bueno, tenemos bastante claro a dónde va. Cierto, a Mesopotamia o Irak en la actualidad. No es un destino muy turístico. Los llevo. No creo que atrapemos a Langan en limusina. En limusina no, hombre. Me refiero al potente Lirjet 60 listo para despegar de Medovsky. ¿Cree que podría llevarnos a Irak? No sería la primera vez. No sé si me entiende. Tengo las llaves, los contactos y un minibar bien surtido. ¿Qué me dicen? Es lo menos que puedo hacer. ¿Qué me decir? Gracias por ver el video.